Buenas noches España, buenas tardes América. Nuevamente con ustedes en esta tercera y casi última parte, porque tendremos un epílogo, pero en esta última parte simplemente queremos presentar esta segunda reflexión en torno a la obra del doctor Mariano Cebrián Herreros. Una obra que, lo decíamos al principio, fue publicada en España en el año 92-93, pero que posteriormente nos cedió los derechos para que nosotros pudiéramos publicarla en un principio en el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa, el CETE, y posteriormente en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en el año 2002. Cuando decidimos hacer esta reflexión un poco fue preguntarnos qué pasa con esta obra que fue publicada en el año 2000 en México, qué pasa 16 años después. Es verdad, el doctor Sierra ha comentado hace un momento que la transformación y seguramente el doctor Cebrián estaba muy atento a estas ideas y por eso siempre renovaba sus propias publicaciones, retomando de su experiencia, sistematizando las nuevas cosas que llegaban. Seguramente él fue siguiendo y a través de su obra, si nosotros la leyéramos, seguramente ahí estará señalando muchas de las transformaciones que se plantean hoy y en especial en un tema que para él era muy querido y sobre todo muy estudiado, que fueron los géneros informativos audiovisuales. Llega a mi memoria en este momento, porque no me acordaba, que justamente cuando este libro se presentó, aquí en el ILSE tuvimos también un encuentro con Mariano, ya no sé si presencial o por videoconferencia, pero teníamos a otra compañera maestra y experta en comunicación educativa, más bien dos compañeras expertas de comunicación educativa, referencias en México, quizá las dos argentinas de nacimiento, pero mexicanas de corazón, que fue nuestra querida compañera que también recientemente nos dejó, la doctora Alicia Poloniato. Ella había publicado aquí en el ILSE también un libro dedicado a los géneros audiovisuales y le pedimos en ese momento, educativos, perdón, audiovisuales educativos, y le pedimos en ese momento a la maestra Poloniato que viniera a la presentación del libro de Mariano Cebriano. La otra profesora que tuvimos aquí, que todavía sigue en la batalla y ojalá por muchos años, es la doctora Delia Krovi. La doctora Delia Krovi también había reflexionado en este tema de los géneros y me acuerdo que en aquel debate en el ILSE cuando se hicieron, realmente fue un debate muy importante que además transmitimos vía satélite a través de la televisión educativa iberoamericana que yo seguí desde Madrid, España, pero que aquí en ese debate quiero pensar que lo coordinó en ese momento la directora de investigación Patricia Avila, que nuevamente le doy las gracias que esté en este homenaje con nosotros. Ese libro, 16 años después, queremos reflexionarlo justamente y le he pedido a la moderadora, su directora de producción de radioeducación, Hilda Saray, que modere este y que presente, que también diga su opinión si este libro sigue siendo válido. Y a dos amigos de Mariano que también nos acompañan, a la doctora Florence Tuzén, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, seguramente conocido por ustedes también por gran referencia y que también hemos invitado a que se incorpore a nuestra planta docente del ILSE. Florence, muchas gracias por estar aquí. Y también a un colaborador y amigo de Mariano Cebrián, el profesor, el maestro Federico del Valle, que fue el que produjo el video que acompañó, porque Mariano cuando salió publicado ese libro, siempre nos pidió que ese libro tenía que tener un carácter multimedia. Y se produjo ese video, que seguramente veremos algunos extractos, y eso será muy importante también, que el que lo guionizó y lo produjo el profesor del Valle, también nos pueda dar sus palabras. Y tenemos un video, lamentablemente ella no puede estar por la hora y por compromisos que tenía, y lo habíamos dicho al principio, que también es otra profesora que hemos invitado a nuestra planta docente en la nueva maestría del ILSE, que es Carmen Marta, la doctora Carmen Marta de la Universidad de Zaragoza, y que creó el premio Mariano Cebrián para radio, con Radio Aragón en España. Ella nos va a dirigir unas palabras, pero yo dejo mejor que sea la moderadora que conduzca, y simplemente hago esta presentación, y le agradezco, Hilda, muchas gracias, que la Bienal Internacional de Radio esté con nosotros, y esté impulsando con nosotros esto, y te cedo la palabra para que tú decidas cómo moderarlo. Muchísimas gracias, Gerardo, muchísimas gracias al ILSE, es verdaderamente un honor y un gusto compartir con quienes están aquí, en el auditorio del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, y con quienes nos ven en México o en otras partes del mundo, llevar a cabo esta reflexión sobre una de las obras fundamentales del doctor Mariano Cebrián, un libro que con el tiempo se ha ido asentando, y que nos ha demostrado su carácter de clásico, en el mejor sentido de la palabra, un clásico que reflexiona, que es punto de referencia, y que además se abre a nuevas vertientes. Muchas gracias a la doctora Florence Toussaint por estar en esta presentación, su perspectiva será fundamental para redimensionar la figura del doctor Cebrián. Y muchas gracias al profesor Federico del Valle, con quien el doctor Cebrián estableció una comunicación, digamos, multimedia, que veremos por qué caminos estuvo desarrollándose. Así que, si comenzamos, doctora Toussaint, sobre una perspectiva contemporánea de este libro, Géneros Informativos Audiovisuales, ¿qué es lo que usted encuentra en este 2016? Bien, primero quiero agradecer la invitación para comentar este libro, y para estar aquí en esta mañana, donde han sucedido acontecimientos culturales y educativos muy importantes, la presencia del embajador de Ecuador y sus reflexiones sobre lo que está pasando en su país, han sido, pues, para mí, muy reveladoras, puesto que poco se habla de esto en la prensa, y en los medios audiovisuales todavía menos. Y también la presencia de los directivos de Ciespal, de Radio Educación. Y, bueno, dicho esto, quiero pasar a hablar del libro. En realidad, el libro es muy importante, como has dicho hace un momento, porque se constituye en un referente histórico, pero en un referente histórico que nos permite ir hacia el presente, teniendo esta parte del pasado. Mariano Cebrián era un hombre muy meticuloso, un académico realmente muy estricto con lo que escribía, y entonces el libro toca prácticamente todos los aspectos de lo que son los géneros informativos audiovisuales. Desde mi punto de vista, los géneros son creaciones, producciones históricas, es decir, estas se van dando conforme se va dando el desarrollo de las sociedades. Y en la medida en que estos nuevos medios aparecen, pues necesariamente aparecen nuevos géneros. En un principio, por supuesto, estos géneros están atados a lo anterior, así como la televisión está atada o empezó atada a lo que era el teatro, un poco a lo que era el cine, y luego encontró su propio camino y su propio lenguaje, así lo mismo sucedió con la radio, y está sucediendo con los nuevos medios, los medios contemporáneos. Pero estas raíces ahí siguen presentes, y el libro además de referente histórico, sirve justamente para desarrollar lo que está sucediendo en el presente. La irrupción de los medios digitales, de internet, constituyen desde mi punto de vista también una transformación radical, y esa transformación radical se va a ver reflejada en los géneros informativos, audiovisuales, y hoy en los géneros informativos, por llamarles de alguna manera digitales, o de plataforma, o en internet, o en línea, porque hay muchas denominaciones, me parece que tampoco nos hemos puesto de acuerdo todavía, porque es muy pronto, en cómo denominar a estos nuevos medios, e inclusive cómo hacer la distinción entre los medios antiguos y estos nuevos medios. Entonces, ¿estamos hablando de periodismo cuando hablamos de periodismo en línea? ¿Es el mismo periodismo o es algo diferente? ¿Estamos hablando de radio cuando hablamos de radio en internet, o por internet, o es otra cosa? Yo recuerdo hace muchos años que hubo una polémica, una polémica jurídica, entre Miguel Ángel Granados Chapa y los directivos de MBS. Ellos habían puesto al aire una serie de… era como una serie de canales musicales en señal cerrada, y entonces se desató la polémica diciendo que estos nuevos medios deberían tener o deberían haber surgido a través de licitación. Y los empresarios se defendieron diciendo que no, porque era un sistema cerrado, que se necesitaba un decodificador y que por lo tanto no era aire y como no era aire no se requería este tipo de licitación ni de permiso por parte del Estado. Entonces, Granados Chapa lo que respondió fue, de modo que la radio ya no es radio, es decir, porque se está transmitiendo como radio, hay contenidos radiofónicos, hay música, los géneros son los mismos, pero resulta que debido a que no son abiertos, no están al aire abiertos, entonces ya no es radio. Y esta polémica a mí se me quedó grabada, porque de alguna manera sí estaba marcando este cambio que se venía. Hoy mismo podemos preguntarnos, bueno, ¿la prensa en internet es prensa? ¿O el periodismo en internet y en línea es periodismo? ¿O es otra cosa? Ya cambió, hay un nuevo paradigma. La información radiofónica, musical, por internet es radio o es otra cosa. Porque además estamos viendo surgir ya medios que son independientes de los medios antiguos tradicionales, es decir, ya no es que los periódicos suban su edición en línea, sino que surgen periódicos específicamente para el medio. Y esto está haciendo que los propios géneros, que el propio formato de estos nuevos medios, se esté transformando y esté cambiando. Entonces, para regresar al libro, creo que Mariano Sebrián fundó las bases para poder reflexionar justamente hacia adelante, es decir, partiendo de lo que él hizo, reflexionar hacia los cambios que estamos viendo, que me parece que todavía es muy pronto para tener una definición, apenas estamos aproximándonos a lo que está sucediendo, no han pasado más allá de unos 10 años, 15 años quizá, en que todo esto está siendo ya una realidad. Entonces, quiero pasarte el micrófono. Muchas gracias. Creo que esto sienta las bases para esta conversación alrededor de este libro, que además nos muestra, profesor del Valle, la multidimensionalidad, digamos, de la personalidad del doctor Mariano Sebrián. Todos lo conocimos como un académico, ya se ha mencionado aquí en diversas ocasiones, un académico formal, ordenado, pendiente de los desarrollos en materia de comunicación y de medios, pero hay una parte de su vida que no es muy conocida, pero que también enriquece y da fundamento a su obra académica, que es su participación como realizador, como práctico del mundo de la radio, por lo menos. En algún momento él nos platicaba que había, siendo muy joven, trabajado como operador técnico en una radiodifusora, y que eso le permitió también estar en las entrañas del medio y conocer cómo funciona. Muy probablemente, esto, profesor del Valle, este conocimiento de las entrañas de la comunicación, fue también lo que le llevó a pensar, a desear, a conversar con usted sobre la posibilidad de que este libro, medios e informativos audiovisuales, géneros informativos audiovisuales, tuviera una parte en video. ¿Cómo se trabajó esta posibilidad de un texto escrito con una producción en audio y video? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Muy buenas tardes, me da mucho gusto que me hayan invitado a esta sesión, porque al final de cuentas creo que es muy importante hacer esta reflexión con el paso del tiempo, de lo que significó trabajar con el doctor Mariano Cebrián en un proyecto que desde mi punto de vista era muy importante poder, diríamos, matizar desde el punto de vista de cómo trasladar un libro a un video, o cómo apoyar con un video al libro. Al final de cuentas, este libro en su momento, cuando me llevó a mis manos, me recuerdo aquí en aquellos años que estábamos colaborando con el doctor Ojeda en el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa, y a partir de mi, diríamos, de mi doble experiencia como productor de televisión durante largos años, pero también, pues también hasta la fecha lo sigo siendo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sobre todo en cuanto a la formación de estudiantes en el campo del periodismo audiovisual, precisamente cuando este libro, recuerdo que cayó en mis manos, fue como una joya, y de alguna manera cuando se vino la petición de hacer un video que apoyara al libro, pues realmente para mí me despertaba muchas inquietudes, pero también respondía, por otro lado, estas respuestas que durante mucho tiempo no se dieron. Por ejemplo, cómo lograr trasladar esta amplia obra a unos cuantos minutos. Yo creo que fue un gran reto, tanto para los que trabajamos alrededor de la producción, para poder de alguna manera efectivamente cumplir el espíritu del libro. Al final de cuentas el video no es propiamente dicho el libro, porque aquí hay algo que es muy importante, y es esta larga reflexión que yo creo que hasta la fecha está, es cómo lograr dominar los géneros informativos que vienen del origen del periodismo tradicional y adecuarlos primero a los medios audiovisuales, que en aquel entonces existía, como decía la profesora Tuzán, esos viejos medios, pero que de alguna manera hoy día creo que el libro sigue siendo muy fresco. ¿Qué significa con esto? Que por ejemplo, yo recuerdo rapidísimo que cuando, en fin, más rápidamente, en el año de por ahí de mediados de los 70, cuando se modificó el plan de estudios de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas, la formación de los egresados era eminentemente periodístico, y efectivamente hubo una necesidad de implementar nuevas materias que tuvieran que abordar las técnicas en materia de producción audiovisual, que en la UNAM era una materia optativa por ahí. Y por ahí, en ese camino, yo que trabajaba en Radio Mil, recuerdo en la área de noticias, siempre que alguien que llegaba de la UNAM, de la CEPTIEN o de la naciente Universidad Iberoamericana a pedir trabajo en la área de noticias, pues el director de noticias en aquel entonces le decía, pues hazme un guión de un programa radiofónico de media hora, y resulta que les costaba mucho trabajo realmente adecuar las notas informativas, adecuar los reportajes a un medio audiovisual y seguían escribiendo para periódico. Y entonces, híjole, yo recuerdo cómo me hubiera encantado en aquel momento tener un libro como este, para que efectivamente aquellos que pedían trabajo como periodistas en un medio electrónico, que estaban formados en un medio impreso tradicional, podrían ajustar sus lenguajes, sus narrativas a los medios electrónicos de aquel momento. Y eso precisamente fue lo que nos impulsó muchísimo cuando trabajamos con el doctor Mariano Sebrián, cómo, por un lado también, ser muy respetuosos de la obra. La obra creo que cumple estos dos grandes temas. Por un lado es un libro muy didáctico, que para los estudiosos de la comunicación, o incluso para los que quieren ser periodistas, sigue siendo una base fundamental para que sepan escribir, sepan cómo ordenar las ideas, sepan cómo respetar los géneros en función de lo que se quiere decir. Porque un poco escuchaba al señor director de Radio Educación hace rato que decía que de la banalidad que hay hoy día en cuanto al manejo de la información, perdón, este libro, si alguien lo lee, lo primero que va a aprender es saber que hay que aprender a cerrarse la boca a tiempo y primero hay que escribir bien las ideas, para no decir tantas tonterías como hoy se dice. Y precisamente cuando construimos este video, fíjense lo que es yo buscando en los recuerdos de la vida, porque este libro, les quiero decir que todavía hasta la fecha lo sigo yo utilizando con mis alumnos en una materia que les enseño precisamente a hacer documental y programas de producción audiovisual con base en géneros informativos. Y este libro, Mariano, me sigue siendo fundamental. Claro, porque además, si no me equivoco, profesor del Valle, en este libro el doctor Sebrián apunta que una de las bases o de los puntos de partida justamente en esta forma de pensar periodística e informativa tiene que ver con la posición del que escribe y cómo considerar justamente, ya lo decía Sebrián, las plataformas tecnológicas que estamos utilizando para dar a conocer esa información o ese mensaje. Dice Sebrián en la presentación del libro, no es lo más importante el tema, no es lo más importante los personajes que aparecerían en los ámbitos de comunicación informativa, sino más bien cuál es la plataforma y qué es lo que queremos decir, una claridad absoluta en el doctor Sebrián para quienes manejan la información. Creo que a partir de ahí se puede pensar también en un punto de vista absolutamente contemporáneo, no importa la plataforma, o bueno, sí importa la plataforma, pero primero saber qué es lo que se quiere decir y tener claridad en el asunto. Claro, mire, siendo muy breve, bueno, esto ya es la antropología de la comunicación. A nuestras audiencias más jóvenes, le presento un video, explíquenle por favor, profesor, qué es. Este es un VHS, el otro día lo vio mi hija que tiene 15 años y realmente se rió mucho de mí y me dijo, bueno, ¿y este cómo le haces tú para que le adelantes y le atrases? Evidentemente todavía tengo una VHS en la casa que funciona y precisamente ayer lo estaba viendo a través de este video. Yo hace un tiempo lo transferí a un DVD para seguir utilizándolo, pero ya realmente, digo, ¿dónde quedó el estuche? ¿Quién sabe? Por ahí, por tanto que lo traje en su momento este video. Pero miren, este video que es como un hijito para uno, cuando uno produce algo, realmente cuando lo trabajé con el doctor Mariano Sebrián fue muy interesante, porque de alguna manera nosotros tuvimos que hacer varios tratamientos del yo, porque precisamente teníamos que cumplir la parte didáctica, por un lado del libro, pero por el otro lado también, como este libro también para el lector, que no está muy metido en la producción audiovisual, también es un libro muy interesante, porque le permite entender hoy cómo se puede contar las historias y cómo se están contando las historias. Como usted decía, al final de cuentas quien escribe es el responsable. Y entonces, bueno, ¿qué hicimos con este libro? Precisamente hacer un trabajo muy riguroso, de hacer una adaptación, pero sobre todo hacer muy didácticos para explicar cada uno de los géneros audiovisuales. En este video lo que se tiene que encontrar es cada uno de los géneros audiovisuales y aquí están explicados cómo hacer un reportaje, cómo hacer una nota informativa, cómo hacer un programa de crónica, cómo hacer una nota editorial, cómo hacer un documental, todo este panorama amplio que tienen los géneros informativos, pero sobre todo que el profesional de la comunicación sepa que cada género tiene su regla. Eso es muy importante, porque ahora vemos al aire que los reporteros empiezan, hacen calificar, por ejemplo, el género informativo tradicional no permite precisamente calificar los hechos. Hoy los reporteros califican, editorializan, todo lo hacen en tres minutos. En una nota informativa. Pero fíjense que ahora, para terminar un poco lo que decía también la doctora Florán Stucén, yo creo que aún hoy que tenemos las redes sociales, si ven ustedes en el Facebook, y todas estas plataformas con las que los jóvenes se mueven hoy día, y además lo que están haciendo los nuevos medios, estos que están manejando las nuevas formas de informar, todos están haciendo video, todos siguen haciendo nota informativa, siguen haciendo reportaje, siguen haciendo documental, y yo creo que este libro les puede ayudar muchísimo a que sigan cumpliendo las bases fundamentales de los géneros informativos trasladados a los medios audiovisuales. Y este video, digo, yo creo que necesito una refrescada, pero sí creo que cumple las fases junto con el libro, o el libro junto con el video, porque la obra está aquí en el libro, el video simplemente es una herramienta que nos ayuda a entender por dónde debemos irnos en la construcción de cada género, yo creo que hoy todavía, a pesar de que pareciera que la comunicación periodística ya ha sido quedando atrás, no es cierto, hoy todavía lo que se está construyendo requiere tener un rigor académico, un rigor periodístico, en la construcción de lo que se va a decir, porque efectivamente por eso decía hace rato lo que decía el director de la red de educación, hoy si no se manejan bien estos instrumentos que están explicados en el libro y en el video, se seguirán cometiendo estas tonterías y estas torpezas de cómo informarle a la gente, sobre todo porque hoy hay una mayor prontitud en cómo se accede a la información, cómo se replica, hoy un video que está en las redes se replica cientos de miles de veces, si a alguien le gusta lo enlace y lo encadena, y yo creo que quienes están haciendo esta producción, perdón, yo los remitiría por favor a que se pongan a leer el libro, a los orígenes, a los orígenes, y aquí en este librito es como la Biblia. Le preguntaríamos a nuestro equipo de producción si estamos listos para conocer algunos fragmentos de este video que produjo el profesor Federico del Valle a propósito del libro del doctor Mariano Sebrián, Géneros Informativos, Géneros Informativos Audiovisuales, en donde además con esta vocación y esta formación de filólogo del doctor Sebrián, no se contentó con una descripción de géneros tal cual están señalados en los orígenes de la prensa escrita, sino que propuso, dio nombre y dio configuración y concepto a géneros informativos de los medios audiovisuales. Entonces, él entra a la especificidad de estos medios para poder definir géneros específicos, no solamente los tradicionales de la prensa, decía yo, sino para aventurar nombres, para aventurar características y por supuesto para proponer discusiones contemporáneas sobre lo que ahora en materia de medios hay en nuestro mundo. Estaremos listos entonces para poder ver unos fragmentos del video de este libro que el doctor Sebrián nos deja como herencia y que el profesor Federico del Valle llevó a la realización. ¿Cómo era el doctor Sebrián? Era muy exigente, hubo varios tratamientos del guión, pero ¿era muy exigente? ¿Le gustaba? ¿No le gustaba? Sí, realmente nos hizo varias correcciones en el camino, tuvimos no sé cuántas, yo creo que unos 20 tratamientos, porque además en aquel entonces no teníamos como ver el internet de que yo te envío el mensaje, tú me lo replicas, teníamos que mandarle la información, esperar que nos respondiera, estamos hablando de hace 16 años, un poquito más, porque esta producción se empezó a hacer precisamente como le decía el doctor Ojeda, por ahí de mediados de los 90, digamos que el libro, el video tiene una antigüedad… Similar a la del libro. Similar a cuando él empezó a escribirlo allá en España, evidentemente cuando ya sacó aquí la edición en el Ilse, que se vendía el libro, porque yo incluso aquí mandaba a los alumnos a comprarlo, se vendía el libro con el videocassette, entonces yo creo que el doctor después le presentamos precisamente una forma de cómo había quedado el guión definitivo, él nos dio la bendición, realmente sí, afortunadamente nos entendimos muy bien, insisto por esta doble formación que yo tengo, pero también yo creo que con el equipo con el que trabajé, logramos capturar el espíritu del libro, él estuvo muy de acuerdo con lo que hicimos, al final de cuentas el video cumple esta función de introducir, al libro. Muy bien, pues vayamos a disfrutar de esta producción, la adaptación, la referencia, el contexto de géneros informativos audiovisuales, en esta realización del profesor Federico del Valle. Adelante. La verdad es que 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 la La vida moderna La necesidad de estar informado ha provocado el desarrollo de técnicas y modelos especializados para presentar la información al público. Los medios audiovisuales de comunicación han integrado la información de actualidad como parte importante de su producción. La prensa ha aportado a los medios audiovisuales su enfoque periodístico. Se parte del concepto de información como sistema que reúne diversos aspectos de una realidad para ofrecer una clarificación. Como sucede en la prensa, los géneros informativos audiovisuales se centran estrictamente en hechos de actualidad inmediata, permanente o sucesiva, excluyendo a otros géneros como dramáticos, musicales o publicitarios. El profesor Mariano Cebrían, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, ofrece en su obra Géneros Informativos Audiovisuales, una nueva sistematización de los géneros periodísticos más acorde con un enfoque audiovisual. Con la aparición de los medios audiovisuales de comunicación, se incorporan al periodismo nuevos elementos informativos que llegan a tener mayor penetración en el público que la palabra escrita. Hablar de géneros informativos audiovisuales se delimita el campo de estudio al comportamiento de los géneros en medios exclusivamente sonoros como la radio, exclusivamente visuales como el periodismo gráfico o en medios que reúnen ambos elementos como la televisión, el cine y el video. La clasificación de los géneros informativos audiovisuales que se propone, reconoce también la influencia histórica de la literatura. La producción literaria, oral o escrita, se agrupa tradicionalmente en tres grandes géneros. Líricos, como expresión subjetiva de los sentimientos e ideas del autor. Narrativos, como expresión de relatos de hechos externos al autor. Y dramáticos, que plasman el encuentro y choque de ideas, sentimientos y pasiones de personajes. Es verdaderamente asombroso como en un video referente a esta obra que estamos comentando el día de hoy, aparece buena parte de la historia contemporánea del mundo y de nuestro país. Y podemos hacer también una referencia sobre la historia cultural del mundo, de los medios y de la comunicación, a partir de estas imágenes que proponen ya desde el principio el punto de partida de géneros informativos audiovisuales. Es decir, una muy estudiada y muy crítica y además muy puntual nueva organización, nueva entonces, pero que ahora se está viendo ya en la práctica absoluta, una nueva organización de los géneros informativos. ¿Cómo se aprende hoy día el periodismo, doctora Toussaint? En la universidad también le preguntaría al profesor del Valle, ¿cómo se está aprendiendo los alumnos, las alumnas que se están formando en materias periodísticas, al mismo tiempo están en contacto con toda la revolución tecnológica hoy en día y al mismo tiempo están formándose en un campo específico de la profesionalización? ¿Cómo es la realidad hoy día en las aulas de periodismo, tomando como referencia géneros informativos audiovisuales? Bueno, ha habido una transformación evidentemente, pero desde mi punto de vista las escuelas de comunicación, es decir, las que eran escuelas de comunicación se han convertido en… están transmitiendo únicamente o casi únicamente teorías de la comunicación, entonces toda la parte periodística se ha quedado en los márgenes y esto desde mi perspectiva es un error, porque los comunicadores e incluso los investigadores de la comunicación empezamos o iniciamos nuestra formación desde el lado periodístico y hay muchas generaciones ya trabajando en los medios que se formaron en las aulas, es decir, hubo un momento de transición entre el periodista empírico y el periodista profesional que venía de las aulas, que venía de las universidades y eso le dio un dinamismo y eso mejoró muchísimo el periodismo nacional y creo que en este momento estamos sufriendo una, pues no sé si regresión, pero evidentemente debido también creo a las redes y a los nuevos medios, en que aparentemente todos podemos ser periodistas, todos podemos hacer un video, todos podemos hacer sonido y podemos transmitirlo, podemos hacer mensajes, ¿por qué? Bueno, porque están los medios digitales a nuestra disposición y entonces incluso los medios ya profesionales están utilizando este tipo de producción de la audiencia, de los usuarios, para enriquecer su propia oferta programática. Claro, esto está implicando, por otro lado, también que la formación del periodista esté rezagada respecto de lo que está sucediendo en la realidad. Como decía profesor hace un momento, efectivamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el periodismo se ha dejado de lado y yo creo que sería básico retomarlo, porque bueno, aún si son otras plataformas, otros medios y otros géneros que están apareciendo, la base es precisamente el saber qué se va a decir, cómo se va a decir y en qué lenguaje inscribir eso que se va a decir, ¿por qué si no estamos asistiendo a la degradación misma del oficio? El oficio periodístico se ha banalizado, se ha degradado y cualquiera que tenga un micrófono en la mano siente que puede transmitir y que puede decir a una audiencia muy importante, muy grande, a veces cuando hablamos de redes sociales pues es una audiencia mundial y entonces lo público, ya que aquí también hace unos minutos se habló de que hay que recuperar lo público, lo público también está sufriendo una transformación. Hoy lo privado, la vida privada de las personas y sobre todo la vida privada de los futbolistas, de las estrellas de cine, de las estrellas televisivas, etcétera, se está convirtiendo en público y lo público, es decir, todo aquello que nos afecta social, política, económicamente, está relegando a lo privado, es decir, o está inclusive desapareciendo del mapa de la agenda de los medios. Y esto es, me parece a mí, en parte consecuencia no sólo de la privatización y de la comercialización de los medios, sino también de una idea de que la vida cotidiana y personal es importante y que puede ponerse en el Facebook, en Twitter, etcétera, todos sabemos, todos podemos opinar de cualquier cosa, no hay, digamos, ya reglas tampoco en el sentido de qué se puede publicar y qué no se puede publicar. En la prensa hay unas reglas e incluso en la radio y en la televisión hay reglas, pero en los nuevos medios no. Y entonces, pues lo que está sucediendo es que hay una distorsión de la información, de que lo que trae a la publicidad estos nuevos medios, pues son, por lo general, no digo que todo, pero por lo general son cuestiones banales, personales, individuales, privadas, que no afectan la vida social y que no deberían, desde mi perspectiva, dársele tanta importancia, no creo que realmente todo ello tuviera que tener tanta importancia y tanta repercusión. Y entonces el periodismo, pues está, también se está transformando y ahí habría que poner, creo que el énfasis en los profesores, yo no soy profesora de géneros, pero lo fui, di esa materia y lo importante del género es que es una expresión que tiene ciertos parámetros, ciertas reglas que permiten que el periodismo sea un periodismo veraz. ¿Por qué? Porque en esos propios géneros está inscrito lo que se debe hacer para que la información sea veraz y si no se respeta, entonces pues la información de cualquier cosa puede o no ser veraz, puede haber mucha información que es banal, pero también se puede estar difamando continuamente, se puede estar insultando, se puede tener una información que realmente nos aparte de los verdaderos problemas que hay que discutir. Pongo el ejemplo de Yahoo, Yahoo continuamente en el correo manda unas cabezas que son totalmente amarillistas para que uno vaya a la nota, pero cuando uno va a la nota se da cuenta que en la nota no hay más información, es decir, y qué tipo además se está, pues se habla de cuestiones, que si un perrito salvó a una mujer de ahogarse, que si… es decir, cosas que realmente debieran estar en el ámbito del entretenimiento y no de la información y no lo hacen pasar como información y creo que ahí uno de los géneros nuevos, no sé si sea un género todavía, pero es una propuesta, un formato nuevo, es justamente el infoentretenimiento, es decir, mezclar la información con el entretenimiento y darle más relevancia al entretenimiento, aquello que no es entretenido, pues no importa o es aburrido y entonces no hay que informarse más que entreteniéndose, como si fuéramos niños de párvulos, que hay que aprender jugando, pues aquí hay que informarse entreteniéndose y esto creo que también causa una distorsión. Entonces, para terminar y redondear y responder tu pregunta, creo que tenemos una gran tarea por delante, los que impartimos enseñanza, los profesores y las instituciones, de revisar qué es lo que se está haciendo y de retomar planteamientos como los que hace Mariano Cebrián. ¿Por qué? Para reorientar y poder tener un desarrollo en los nuevos medios de un periodismo que realmente importe, que un periodismo que sea trascendente y que siga teniendo el papel que ha tenido durante 500 años, el que es el de informar y el de orientar a la población sobre los sucesos mundiales. Muchas gracias a la doctora Toussaint, es indudable que los conceptos que plasma el doctor Cebrián en géneros informativos audiovisuales son perfectamente enlazables, digamos, con la realidad contemporánea. Temas de ética, como ya mencionaba la doctora Toussaint, temas de desarrollo tecnológico, temas de accesibilidad a las nuevas plataformas, temas por supuesto de cuáles son los lenguajes contemporáneos y no solamente refiriéndonos a la palabra escrita, sino a todas las narratividades que pueden tener lugar en este mare magnum informativo, tienen también su referencia en géneros informativos audiovisuales. Incluso si usted que nos está escuchando forma parte de los ciudadanos interesados en la información, también este libro es para audiencias que tienen participación en la vida social. Como se mencionaba al principio, tenemos también otra participación muy interesante, muy importante en este espacio, que es la participación de la doctora Carmen Marta, quien desde la Universidad de Zaragoza en España ha tenido la gentileza de hacernos un video para compartir sus ideas, sus apreciaciones sobre el tema de este libro, sobre géneros informativos audiovisuales, como lo lee ella a la luz de su experiencia, como se lee en España, que también ha tenido un desarrollo muy interesante en los últimos años respecto a nuevas tecnologías, recordemos cuando recién se iniciaba el debate sobre la televisión digital, España fue un punto de referencia para saber cuál había sido el resultado y ahora ya de vuelta de algunos de estos temas que hablábamos hace 16 años, el libro de Mariano Sebrián continúa siendo una lectura que nos puede guiar y que nos puede dar mucha información y luz sobre estos temas apasionantes. Vamos pues a escuchar a la doctora Carmen Marta, vamos a conocer su video, su perspectiva y a tener elementos para continuar este debate. Adelante. Hola a todas y todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Radio Educación y a la Escuela de Altos Estudios del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa por invitarme a participar en este acto de la 11ª Bienal Internacional de Radio y la 28ª Bienal Internacional de Cine Científico entre Ronda, Madrid y México. Siento no poder estar con ustedes de manera presencial ni tan siquiera asíncrona, pero mis ocupaciones me lo han impedido. Aún así, no quería dejar de participar en un acto tan relevante para todos los investigadores en radio, como es la creación de la cátedra con el nombre del doctor Mariano Cebriana Herreros, el maestro de la investigación de los géneros audiovisuales, gran compañero y amigo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias también, en especial, al doctor Gerardo Ojeda, secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos y coordinador general académico de la Escuela de Altos Estudios del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Muchas gracias por esta iniciativa, Gerardo, tan magnífica, al tiempo que entrañable para los que, como tú y como yo, tuvimos la oportunidad y la gran suerte de conocer bien al doctor Cebrián y también para los que seguimos investigando en radio y dando clases sobre este medio, basándonos en la prolífica obra de nuestro querido maestro. Han sido varios los merecidos homenajes que se le han realizado al doctor Cebrián en la Universidad Complutense y en otras universidades españolas y también latinoamericanas. Uno de ellos fue la creación de los premios que llevan su nombre desde la Comunidad Autónoma Española en la que resido, organizados entre el grupo GICID de la Universidad de Zaragoza y Aragón Radio para premiar los mejores trabajos radiofónicos emitidos y las mejores investigaciones publicadas sobre el radio. Hoy me siento muy afortunada de poder participar en este evento tan especial para todos, por ser el primer acto de creación de la cátedra. Todo el mundo conocía la especial vinculación que el maestro tenía con México y la creación de este foro de conocimiento sobre radio y medios audiovisuales es un aliciente para todos los que compartimos horas de trabajo y nutridas conversaciones a su lado. Sin duda, la cátedra supondrá el seguimiento de la estela que ha dejado el maestro en todos nosotros. El doctor Gerardo Ojeda me pidió que reflexionara acerca de una de las publicaciones más representativas de la nutrida creación bibliográfica de Mariano Cebrián, Géneros informativos audiovisuales, que fue editada en varias ocasiones, algunas de ellas en México. La primera, titulada de forma completa Géneros informativos audiovisuales, radio, televisión, periodismo gráfico, cine, vídeo, fue publicada en Madrid por Ciencia 3 en el año 1992 y posteriormente dio paso a las versiones de 1995 y 2000 de CETE e ILCE. Le seguirían varios libros especializados en información radiofónica e información televisiva para posteriormente llegar a la esencia de las composiciones cibermediáticas. Precisamente tengo el honor de que el doctor Cebrián fuera quien prologara mi libro, reportaje y documental de géneros televisivos a cibergéneros, editado por la editorial Ediciones IDEA, que consta en la página del autor en Dialnet como una de sus últimas obras. Me gustaría compartir una de las reflexiones que él mismo realizó en el citado prólogo. Leo sus palabras textuales. Dice el doctor Cebrián, los géneros siguen una renovación continua. Es la mejor prueba de su viveza frente a los anuncios de defunciones. Quien no lo observe en esta línea evolutiva no podrá apreciar el encadenamiento de unos con otros, las variedades que incorporan los recientes para diferenciarse de los anteriores y a la postre seguir ambos tendencias en convivencia y renovación hasta que llegue otra innovación que consiga dar origen a otro género claramente diferenciado e identificado respecto de los anteriores. También ocurre en otros casos que el propio impulso de la innovación de un nuevo género y los cambios que se van introduciendo no sólo provoquen una variante sino varias, a la vez con sus matizaciones que requerirán hablar de otros géneros o de un nuevo género nuclear de géneros. Enfatizamos en esta reflexión del maestro las variantes que pueden ser muchas, pero las bases de la taxonomía en la que se fundamentan los géneros son una estructura única y bien asentada, como bien argumentó en su libro Géneros informativos audiovisuales. De hecho, la tradicional forma de clarificar los géneros periodísticos en prensa, informativos, interpretativos y de opinión, fue heredada por los géneros audiovisuales hasta que Mariano Cebrián Herreros publica en 1992 la citada obra en la que llega a una taxonomía propia de las características de los modos de operar en este otro tipo de medios audiovisuales. De hecho, su clasificación tripartita se fundamenta en una pormenorizada investigación en la que analizó múltiples piezas radiofónicas y televisivas desde una perspectiva profesional, con el fin de concretar los rasgos que tenían en común y configurar así un modelo que es el vigente en la actualidad de la teoría de los géneros audiovisuales fruto del análisis llevado a cabo, el doctor Cebrián comprobó y pudo concluir que la propia esencia de este tipo de medios basada en el diálogo dejaba fuera la clasificación del periodismo escrito aquellos géneros de carácter testimonial que surgen de la conversación, del diálogo. Por este motivo, decidió incorporar a la clasificación dicotómica anglosajona basada en el periodismo informativo y de opinión un tercer pilar de los géneros audiovisuales los dialógicos o testimoniales. La triple clasificación que recoge en esta obra se fundamenta en la actitud que el periodista tiene respecto a la realidad. De esta forma, en su teoría, se consideran tres perspectivas diferentes en función de la posición que el informador elija u ocupe en cada momento. Géneros referenciales o expositivos en los que el informador observa la realidad desde fuera sin tomar partido en ella narrar los hechos de forma distanciada y lo más neutra posible. Desde esta perspectiva de la narrativa o diégesis podemos relacionarlos con el nivel extra-diagético ya que el narrador adopta un nivel externo más allá del relato propio de los hechos. Lo sucedido es comprobable en un tiempo y un lugar y los datos pueden ser contrastados. Dentro de esta modalidad se detectan diversos géneros según la actitud que el periodista tenga respecto a la realidad. Actitud de fidelidad mediante la noticia. El informador se convierte en un relator puro, de manera distanciada. Cuenta los hechos de la forma lo más fiel posible según como hayan ocurrido. Actitud profundizadora a través del reportaje. El reportero indaga diversos puntos de vista, contrasta los testimonios, analiza las causas que le han llevado al desarrollo del hecho y plantea las posibles consecuencias. Actitud notarial con el informe, en los que el periodista documenta los datos, contrasta y valida desde el punto de vista informativo mediante fuentes para llegar a conclusiones referentes a sus repercusiones en la realidad. Géneros testimoniales o expresivos, en los que el autor se ubica dentro de la realidad y ofrece su percepción personal o punto de vista. De esta forma interpreta los hechos, los argumenta y toma posesión positiva o negativa al respecto. En cuanto a las posibilidades narrativas, en este caso presenta conexiones con el nivel hipodiegético, ya que expresa una determinada visión, como partícipe en el contexto en el que se sitúa. La actitud del informador consiste en ofrecer su particular testimonio, pensamiento, interpretación u opinión de la realidad. En este subgrupo también encontramos varias modalidades en función del modo de abordar el contexto que presenta cada una de ellas. Actitud informativa, testimonial, a través de la crónica. El cronista relata lo que sus sentidos son capaces de captar, no sólo a través de la vista u oído, también los aspectos relacionados con el tacto, como son las circunstancias ambientales, el calor o frío que vive en el lugar desde el que se retransmite y los motivos. Y por ejemplo, en el caso de las crónicas gastronómicas, también todo aquello que se percibe a través del gusto u olfato. La presencia física del informador en el sitio en el que acontecen los hechos es fundamental para que narre in situ la vivencia y ofrezca su testimonio. Actitud analítica mediante la crítica como género. Quien actúa como crítico de una determinada obra cultural o artística, analiza sus datos técnicos y sus aportaciones creativas, con el fin de dar recomendaciones o no a los oyentes o televidentes, según la originalidad y calidad que posea. Actitud explicativa. A partir del comentario, el autor aclara, interpreta y opina acerca del tema que aborda en cada caso, lo explica y contextualiza, además de mostrar su valoración personal. Actitud argumentativa mediante el editorial. Se trata de la visión del medio de comunicación respecto a un tema en función de su línea editorial. Se muestra la posición que adopta el medio atendiendo al alcance, antecedentes y posibles consecuencias de toda índole de la cuestión abordada. Géneros dialógicos o apelativos. En los que el periodista se ubica como intermediario de la información. Actúa como interrogador con la fuente o moderador en la conversación. Así permanece en la frontera de la realidad. No se sitúa ni dentro ni fuera, ya que adopta una posición de preguntar a los protagonistas, testigos o comentaristas lo sucedido y servir como hilo conductor que conecta unas partes con otras del diálogo. El protagonismo lo tienen los interlocutores, lo que se relaciona con la perspectiva intradiegética, ya que se sitúa al mismo nivel de la historia. Pero son otras las personas las que cuentan lo que ha acontecido. Su fundamento reside en el intercambio de informaciones o en la confrontación de interpretaciones y opiniones entre varios sujetos a partir de la formulación de preguntas por parte del informador. Las actitudes que éste puede adoptar son de varios tipos. Actitud indagadora o interrogativa. Con la entrevista como género, el periodista pregunta a quien conoce la información con el propósito de que responda a aquellos aspectos que puedan interesar a la audiencia. La finalidad es que los oyentes descubran a través de las respuestas la personalidad, información u opinión del entrevistado respecto a los temas abordados en cada caso. Actitud consultiva. Mediante la encuesta, el informador realiza un vox populi a pie de calle para conocer la opinión de varias personas respecto a una cuestión, con el fin de mostrar las posibles tendencias o valoraciones del público. Cuando se edita, se seleccionan los testimonios más representativos de todas las perspectivas, con objeto de que el relato sea lo más plural posible. Actitud polémica o dialéctica, utilizando géneros tales como la mesa redonda, el debate o la tertulia. El moderador estructura y organiza el desarrollo de la narración. Da paso a cada uno de los participantes en los distintos géneros, con el propósito de que la audiencia obtenga una visión lo más amplia posible de todos los enfoques. Actitud cooperativa a través de ruedas de corresponsales y de emisoras. El presentador actúa como hilo conductor de una misma temática acontecida en distintos lugares, estableciendo un enlace intermitente con cada centro de interés noticioso. Este género es frecuente en retransmisiones futbolísticas o en los escrutinios de los resultados electorales, con el fin de conocer lo sucedido en cada una de las ubicaciones geográficas desde las que se producen conexiones. Y así nació esta clasificación tripartita de géneros informativos audiovisuales, que como apuntaba el maestro, son dinámicos y presentan modificaciones en función del criterio del informador y también de la audiencia, que se va acomodando a unos o demandando cambios fruto de las nuevas necesidades informativas en las que la ciberradio en particular y los cibermedios en general han posibilitado nuevas fórmulas en cuanto a tratamientos derivadas de una posible mayor participación de los ciberoyentes, no sólo a través de la inclusión de comentarios de lo que las emisoras programan, sino también mediante la cobertura de eventos de forma particular a través de podcast, que se comparten en blogs, foros y redes sociales. La importante aportación de la doctora Carmen Marta que estábamos apreciando en este video reside fundamentalmente en esta lectura atentísima que hace de géneros informativos audiovisuales para desgranar, para referirnos cuáles son todos los elementos de esta taxonomía que propone el doctor Cebrián y en cuya base de la taxonomía está, decía ya la profesora Carmen Marta, le comento a nuestros invitados, la relación del periodista con la realidad, pero también la relación que tiene con la plataforma que va a utilizar para referir esos eventos. ¿Cómo se sitúa en este caso el periodista, la periodista respecto del hecho? ¿A quién le da la palabra? Si se da él mismo la palabra, se la ofrece a los participantes en el evento o si hace una reunión de estas posibilidades que hoy día diríamos narrativas en el mejor sentido de la palabra y en esto que también es un elemento importante en nuestro tiempo, la posibilidad que tiene el periodista hombre o mujer de crear sus propios elementos narrativos, no porque falte a la verdad, sino porque la narratividad periodística también forma parte de la inteligencia, de la sensibilidad, del conocimiento, de la experiencia de quien está realizando este acercamiento informativo. Nos estamos acercando al final de esta transmisión, doctora Toussaint, profesor del Real, cuéntenos al final de cuentas cómo cerrarían ustedes la presencia contemporánea del doctor Mariano Cebrián en los ámbitos educativos, ya en los de la práctica profesional y en los académicos al nivel de la investigación en medios. Bueno, yo resumiría, una vez escuchando incluso a la doctora de ella de España, las reflexiones que hizo la doctora Toussaint, que efectivamente, yo creo que este libro, precisamente, digo, dado que es una de las tantas obras que nos dejó Mariano, sigue siendo un libro que nos puede seguir siendo muy útil. Yo creo que precisamente lo que decía la doctora Toussaint, en las redes hoy día cualquiera puede ser periodista, según, ante tanta banalidad que tenemos, el gran reto que tienen los que sí están haciendo periodismo y los retos que tienen los medios tradicionales, más los nuevos medios, es precisamente respetar las reglas básicas que están en este libro. Yo creo que el periodismo sigue estando ahí y debe de contarse las historias como deben de contarse, independientemente de cómo vayan modificándose ciertas narrativas o cómo vayan cambiando los públicos. Yo creo que este libro, en particular, debe seguir siendo utilizado. Efectivamente, con la doctora, en las universidades, para enseñarles a los estudiantes cómo deben de escribir, cómo deben de contar las historias en el sentido de traducir un hecho noticioso y ahora en función de esta velocidad con la que se consume la información en las redes, pero yo creo que también puede ser, y debe ser un libro, yo creo que la cátedra por ahí va a ser una de sus grandes aportaciones, es la de actualizar a quienes hoy trabajan en los medios, porque los medios, precisamente estos medios tradicionales que están en una transición a lo multimedia, yo creo que recuerdo recientemente una periodista egresada de la facultad que me decía el gran reto ahora para los periodistas tradicionales es que tienen que escribir una nota informativa para su medio tradicional, la misma nota la tienen que traducir y reducirla para el periodismo digital que está ahí para los portales, pero también tienen que estar haciendo radio digital, es decir, hoy en esta polivalencia laboral diríamos que tienen que tener los nuevos profesionales de la comunicación, este libro creo que sigue siendo la base, por un lado para cómo analizar cómo se está haciendo hoy el trabajo periodístico en materia de cada uno de los géneros, cómo se están abordando los temas, pero por el otro lado también sigue siendo una herramienta fundamental para que en esta transición laboral que están teniendo muchos periodistas y comunicadores, porque hoy estamos en un proceso de transición de los que ya vienen trabajando de tiempo atrás, pero que no hay de otra que tienen que estar en estos tiempos de cómo se está dando la información, los medios tienen que estar actualizando permanentemente a sus trabajadores para que sepan no nada más cómo van a construir la nota para el noticiario matutino de la radio o de la televisión tradicional, sino que ahora muchos de esos contenidos se suben a las plataformas y no es nada más de que yo copie y lo veo allá, yo creo que es precisamente hacer esas adecuaciones, porque hoy los jóvenes, sobre todo recordemos que los jóvenes se están alejando de los medios tradicionales y los jóvenes están consumiendo mucha información en las nuevas plataformas y yo creo que ahí es donde los periodistas tradicionales, los viejos periodistas, pero también los nuevos tienen que volver a voltear a ver este libro, porque aquí está la base de cómo contar las historias, cómo hacer una buena entrevista, cómo hacer un buen reportaje, cómo hacer un manejo adecuado de la nota informativa, todos los géneros que están aquí planteados, creo que siguen estando muy vigentes. ¿Hay que hacer adecuaciones? Sí, pero yo creo que Mariano Sebrián en este libro y en otros que siguió precisamente reflexionando sobre este tema, siguen siendo una base fundamental para cómo debemos trabajar hoy la información. Muchísimas gracias. Doctora Tuzén, su conclusión. Bueno, me parece que también no sólo debemos dirigirnos a los alumnos y a los periodistas, sino al público en general, es decir, hacen falta muchos más programas de radio, de televisión, creo que no hay ninguno, pero también en las redes, que hablen sobre lo que es el periodismo y que hagan la crítica de los medios, porque prácticamente ha desaparecido esa crítica de los medios y en ese sentido, pues el público en general, que no tiene la referencia, sobre todo los jóvenes, de lo que fue el periodismo en los años 70, 80, 90 inclusive, y no sabe cómo se informaba a la gente en ese tiempo, pues se están quedando con que lo que aparece en las redes, esa es la información y eso es lo único a lo que pueden acceder. Y habría pues que abrir un poco más el espacio precisamente para hacer esa crítica y para mostrar que puede haber otro tipo de información, que puede haber otro tipo de temas a los que se puede acceder y no solamente a lo que pues de manera casi universal estamos viendo en las redes sociales, en las plataformas y en general en internet, que es el medio al cual se está atendiendo, porque si bien todavía la televisión sigue siendo el medio que más se ve, por razones no solamente de tradición, sino de acceso, el acceso a la banda ancha en México, por ejemplo, es apenas de un 30%, y si bien casi el 100% de la población tiene ya un teléfono celular, pero el acceso a internet no se da en esa misma proporción y así en el mundo. Entonces, los últimos datos señalan que la televisión sigue siendo el medio más visto y en ese sentido creo que sí el libro de géneros informativos audiovisuales sigue siendo muy útil y una referencia precisamente para lo que se hace en televisión, pero habría que buscar la manera de que esto llegue a más personas y creo que pues justamente Mariano Sebrián pone ahí el acento, cuando dice, bueno, cuando se hace una crónica gastronómica, por ejemplo, es decir, está explicando muy claramente cuál es el papel del periodista en cada uno de los géneros y en cada uno de los medios, y entonces quizá habría que agregar un poco más, indagar un poco más cuál es el papel del periodista, del informador o del comunicador en los medios digitales, porque está muy claro, es decir, cuando el periodista puede participar y cuándo tiene que quedarse al margen. Y lo que habría que criticar es precisamente cuando el periodista se convierte en el protagonista principal y deja de lado el hecho. Y tenemos muchísimos ejemplos, por ejemplo, en las cuestiones del periodismo de desastres, cuando el reportero se pone, está cubierto porque hay una lluvia muy fuerte, está reportando un huracán y está diciendo el viento y está diciendo lo que está pasando, pero él es el protagonista y estamos aquí exponiendo la vida para informarles a ustedes y lo único que se ve son palmeras que están agitándose con el viento y la lluvia cayendo. Y bueno, pero qué está pasando con la población, con la ciudad, el agua, es decir, nada de eso lo sabemos. Eso no es hacer un buen periodismo y menos un buen periodismo audiovisual. Entonces creo que hay mucho por hacer y que instituciones como el IRSE precisamente pueden hacer esa difusión hacia el gran público y no solamente hacia los estudiosos o hacia quienes ejercen el oficio. Muchísimas gracias. A 16 años de distancia de su primera publicación, Géneros Informativos Audiovisuales, entonces vemos que se consolida como un gran referente del periodismo, de la comunicación contemporánea, con esta perspectiva que ya su autor, el doctor Mariano Sebrián Herreros, tenía de entonces con su conocimiento, su exploración en todos los ámbitos de la comunicación y también con ese espíritu de indagación y de compartir y de estar al servicio, en este caso de los profesionales, de los estudiantes y de todo aquel que se interese por los medios y la comunicación. El libro está puesto, las preguntas están planteadas y lo mejor que pudiéramos desear para este homenaje que además estamos rindiendo al doctor Mariano Sebrián Herreros es que este libro siga siendo material de estudio, material de referencia y por supuesto que propicie nuevas investigaciones y nuevos acercamientos a esta parte fundamental ya de la vida humana, que son los medios de comunicación y todas sus derivaciones relacionadas con cómo vivimos en comunidad, desde las más pequeñas hasta la comunidad planetaria. Muchas gracias a nuestros invitados, a la doctora Florence Toussaint, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias a ustedes. Y muchas gracias también al profesor Del Valle que nos ha dado esta magnífica crónica y referencia del día a día de la experiencia académica en relación con el periodismo. Muchas gracias, profesor, se lo agradecemos. Muchas gracias por el invitado. Y por supuesto, muchas gracias a LILSE por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Felicidades a la Bienal Internacional de Radio y muchas gracias al Ciespal por su presencia, a todas, a todos ustedes que siguen esta transmisión. Muchísimas gracias. Bueno, queremos concluir este acto con una especie de pequeño epílogo y quisiéramos hacer una videoconferencia muy rápida con las hijas de Mariano Cebrián, que se encuentran en Madrid. Entonces, simplemente ellos han estado siguiendo esta emisión, me imagino que emocionados como yo. Así que, por favor, si quiere, María y Cristina, si están conectadas, inmediatamente que den sus saludos. Bueno, buenas noches. Somos sus hijas. Yo soy María Cebrián y mi hermana Cristina, la mayor. Y queríamos dedicar unas palabras en agradecimiento por este acto. Bueno, buenas noches a todos los presentes en la sala, ya que nos está siguiendo también a través de la web. Es un placer y un honor poder compartir con todos ustedes este momento. En primer lugar, queremos las gracias tanto a mi madre, que no se encuentra en estos momentos en España porque está de viaje, como mis hermanas Marta, María y yo, a todas las personas que han hecho posible que hoy se esté presentando la cátedra del doctor Mariano Cebrián Herreros. Queremos dar las gracias al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, INCE y a Radioeducación, instituciones con las que mi padre tuvo una vinculación muy especial y que tan presente tenía en su cabeza, pero sobre todo en su corazón. Nuestro agradecimiento a Francisco Sierra, director general de Ciespal, ya que gracias a ellos y a la SUCIC, la obra póstuma de mi padre, Divulgación audiovisual, multimedia, de ciencia y la tecnología, vio la luz. Este último libro es muy especial para nosotras, ya que fue su refugio y su fuerza en los malos momentos de su enfermedad. Además, la dedicatoria del libro está dirigida a uno de sus nietos que recoge lo que representaba y lo que quería transmitir a Alejandro para que admire y disfrute de las maravillas de la ciencia de la vida. Si me permiten, también queremos agradecer de manera especial a muchos amigos, no todos les ponemos muchas veces la cara, pero amigos de mi padre de México, pero queremos hacer de una manera especial a Carmen Marta, que ha intervenido en la videoconferencia, también a Agustín García Matilla, el profesor de la Universidad de Valladolid, que aparte de unos magníficos profesionales que compartieron con mi padre el amor a la investigación y a la docencia, ha contado y hemos contado con ellos siempre, gracias. Y como no, nuestro queridísimo Gerardo Ojeda, coordinador general, académico de la ESA, IRCE y secretario general de ASESIC, pero para nosotras y sobre todo para mi padre, pues era un gran amigo en mayúsculas. Es difícil definir con palabras lo que ha representado y lo que representa Gerardo en nuestra casa, aparte de un magnífico profesional, es la persona que ha estado a su lado, a nuestro lado en los buenos y malos momentos. Muchas gracias Gerardo por estar siempre cuando te necesitamos. Hace ya más de tres años que el día no está físicamente entre nosotros y parece que fue ayer cuando le veíamos encerrado en su despacho investigando, el anuncio de esta cátedra ha supuesto un gran regalo para nuestra familia. Además, creada en México, un país al que mi padre adoraba, su segunda tierra, como nos decía. De hecho, hay una frase de Valladolid que define bien lo que mi padre sentía por su tierra, ¿no? España no está aquí, está en América, en México está la esencia más pura de España. Gracias a esta cátedra, la obra de nuestro padre seguirá viva e inspirará a presentes y futuros investigadores y docentes que tanto aman su profesión, casi convertida en hobby como le ocurría a nuestro padre. Gracias, gracias y millones de gracias. Y quiero terminar con su última frase dedicada a mi nieto para que admire y disfrute de las maravillas de la ciencia y de la vida. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por todo. Decirles que estamos creando un sitio web, un sitio web, un pequeño micrositio donde estará siempre toda la documentación que hemos ido recopilando en estos días, los videos de Carmen Marta, que no terminamos de ver, a la cual le agradecemos mucho. Esta misma transmisión seguramente estará ahí y todavía es algo histórico. Hemos encontrado algunos ejemplares del libro de géneros informativos que ustedes pueden adquirir o llevarse en la… Yo le digo la tiendita, pero ya no se llama la tiendita, no sé si me quieras de… El Centro Internacional de Multimedios, ahí están todavía algunos de los ejemplares de géneros informativos y evidentemente uno de los propósitos que queremos con Ciespal y se lo comunicamos a María y Cristina, es empezar a trabajar los formatos de libro digital, de libro electrónico, con esa vertiente multimedia, aprovechando todos estos elementos y seguramente igual que haremos en la divulgación científica muy próximamente como una versión en línea y multimedia, también quisiéramos con el apoyo de todos ustedes reactualizar el libro de géneros informativos audiovisuales, aunque viendo el video que vimos con las caras todas jóvenes de los presentadores de noticias de aquel tiempo, los que no lo conocieron pues dirán que bien y los que no, vivimos la nostalgia. Todos ustedes muchas gracias, vamos a dejar un video también mientras ustedes se van, si el que lo quiera ver que lo vea, este es un video que nos envió en estos días otro discípulo muy importante que le hizo un video homenaje a Mariano Cebrián, es un profesor, también un catedrático de la Universidad Complutense, que fue su colaborador durante muchos años, Luis Miguel Martínez, quien le dedicó este video que lo preparó para el homenaje que la Universidad Complutense le hizo a tres meses de su fallecimiento. Entonces yo los despido, muchas gracias por haber estado aquí, quiero saber todavía si el director general de Radio Educación, que además somos cómplices en esta aventura de la cátedra, quiera decir algunas otras palabras y si no pues simplemente ponemos el video y a todos nuevamente gracias, gracias Cristina, gracias María, gracias a todos ustedes. Gracias a todos. Conocí a Mariano hace aproximadamente 30 años, inicialmente le conocía como experto, como teórico de la comunicación, de la información audiovisual en particular, estudié con sus libros como tantos compañeros de entonces y de ahora y aparte de aprender, tengo que reconocer que más de un examen aprobé a partir del conocimiento que adquirí con sus libros, como decía, muy ligado a ese momento, entré como profesor en el departamento y a partir de ahí, lógicamente, pues la relación se acrecentó de una manera extraordinaria. ¿Qué puedo decir de la relación con Mariano en este tiempo? Pues la que se pueden imaginar, pues que fue una relación extremadamente fructífera en lo personal y lógicamente también muy importante en lo profesional. Han sido casi 30 años de trabajo, entre unas cosas y otras, en los que he aprendido lo poco o lo mucho que sé y Mariano en ese sentido ha sido la persona que ha tenido más importancia en este aprendizaje. En el entorno de la figura de Mariano también he coincidido, he trabajado con muchos queridos compañeros, algunos de los cuales aparecerán en este videoreportaje que por otra parte tengo que subrayarlo, tiene un carácter muy personal, no quiero decir artesanal, pero casi casi. Es un vídeo que solo pretende una cosa, destacar la figura profesional y sobre todo personal de Mariano, una persona a la que yo le estoy especialmente agradecido. Va por ti, Mariano. Los primeros pasos de Mariano en el campo de la información audiovisual hay que situarlos en la Escuela Oficial de Radio y Televisión a partir de enero de 1969 y posteriormente en el Instituto de Radio y Televisión Española. En la escuela y en el instituto, Mariano forma parte del equipo de uno de los grandes maestros del periodismo radiofónico, como fue Victoriano Fernández Asís. Mis mejores recuerdos de Mariano no vienen del tiempo afortunado que pasamos aquí como profesores en esta facultad, ni siquiera de la época en la que formamos parte del equipo de Victoriano Fernández Asís, que es el gran maestro de periodistas y comunicadores de la época, sino de un tiempo, de una época, en la que el tiempo era algo todavía muy lejano y además había mucha ilusión. Era la época de la Escuela de Radio y Televisión. Yo la última vez que estuve con él, que ya no fue hace mucho, estuvimos hablando un poco de las nuevas tecnologías y me sorprendió que Mariano, que siempre fue bastante clásico en todas sus cosas, en los últimos tiempos había pegado un empujón a los temas audiovisuales con las nuevas tecnologías muy espectacular en los temas de Internet. Me comentó precisamente eso, que yo no sabía que él tenía también una web. Para mí el recuerdo más potente es el del logro de la cátedra, que culminaba un periodo largo de sangre, sudor y lágrimas, de mucho sacrificio, de mucha abnegación, y que consolidaba que periodismo audiovisual estuviese en periodismo, es decir, que el contenido informativo en su expresión audiovisual fuera una materia de periodismo cuando muchos no querían que lo fuese. La Escuela y el Instituto de Radio y Televisión resultaron determinantes para la formación audiovisual de Mariano, el complemento perfecto para sus estudios previos de filología. Además, la Escuela y el Instituto fueron para Mariano la puerta de entrada a su actividad profesional en Radio y Televisión Española, donde permaneció durante 15 años. Mariano Cebrián era uno de los nuestros, es decir, un profesional de la radio y de la televisión, además de investigador, de profesor, de teórico, de los medios de comunicación. Y a él le gustaba sentirse un profesional. Durante 15 años trabajó en la radio, trabajó en la televisión, y en esa época tuvimos muy buenos maestros, Victoriano Fernández Asís, George Hills, Bernardo Ballester, y eso le sirvió para también transmitirlo a las generaciones a través de sus libros y a través de la docencia que ejerció a lo largo de toda su vida. Después de su etapa en la Escuela Oficial de Radio y Televisión y en el Instituto, estamos hablando de los años primeros de los años 70, Mariano comienza su andadura en la recién estrenada Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, la que fue su casa durante tantos años. Y en aquel tiempo encontramos una referencia obligada. Yo conocí a Mariano al llegar al departamento, hicimos el departamento juntos, vivimos juntos circunstancias muy similares, muy parecidas, en nuestras respectivas oposiciones a cátedra, hace ya más de 30 años. Y efectivamente Mariano ha sido para mí un hermano, un hermano en la facultad, un compañero y un amigo. Pero querría destacar como profesor de periodismo y como periodista su capacidad para luchar por lo audiovisual en el mundo del periodismo. Creo que es un pionero, y así se le reconocerá, seguro, en el mundo científico, pero un pionero que ha sabido estar absolutamente convencido de que al periodismo había que llevarle lo audiovisual. Pero la herencia de Mariano no solo está en su magisterio, en las aulas, o en sus libros. Mariano también fue un referente para muchos compañeros, discípulos aventajados, que ahora imparten su docencia en diferentes universidades españolas. A lo largo de todos estos años, las obras de Mariano han sido siempre referente para la investigación y para extender un campo de especialización que ha formado parte también de muchos másters, de muchos cursos de posgrado. En su última etapa ha trabajado en México de forma intensiva y ha conseguido vincular sus conocimientos con los de las escuelas latinoamericanas y especialmente con las universidades mexicanas. Me siento muy orgulloso de haber tenido a Mariano Cebrián como director de mi tesis electoral, como compañero, como amigo, como un investigador que siempre ha sido un referente, al que personalmente debo mucho, pero al que creo que la academia en general también tendrá una deuda histórica con él. A finales de los años 70, a través del profesor Eduardo García Matilla, aterrizamos un grupo de alumnos en el Instituto de Radio y Televisión Española donde se encontraba a Mariano Cebrián, y donde entablamos contacto por vez primera. Él, años después, me llevó a su departamento en la Universidad Complutense donde pude trabajar junto a él durante varios años e incluso acabó por dirigir mi tesis doctoral con perseverancia, con seriedad, con rigor, que él aportaba porque yo lo único que podía aportar es caos y seguir sus directrices hasta concluir la obra, que ya fue bastante. Mariano fue profesor mío y pude observar la calidad de sus clases. Posteriormente, conocí a Mariano en otros ámbitos, por ejemplo, en el CENICE, en el Centro de Información y Comunicación Educativa, en la TEI, en la Televisión Educativa Iberoamericana, y ese conocimiento suyo sobre la televisión lo trasladó a la televisión educativa y, desde luego, fue más que un referente, fue un maestro en ese ámbito. Lo han escuchado. Agustín y Manolo se referían al Magisterio Académico de Mariano Cebrián en Latinoamérica y, más en concreto, en México. Un testigo excepcional de esta presencia es Gerardo Ojeda, amigo personal de Mariano. Yo creo que, con su pérdida, muchos de los comunicadores hemos perdido esa guía que nos orientó donde tantos años. Por ello, yo quiero recordarlo este día con todos ustedes, ahí donde yo me encuentre, porque para él, seguramente, pensar que tuvo tantos amigos, compañeros, profesionales de los medios de comunicación y con él construyó el conocimiento que hoy tenemos sobre la comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación, seguramente, él estará muy contento. Junto a la docencia universitaria hay otra actividad complementaria que Mariano mantuvo siempre, y me refiero a su participación en una veintena de revistas académicas y profesionales y en las que reflexionó sobre las múltiples aplicaciones del periodismo audiovisual. De todas ellas, resulta obligado destacar su presencia en Telos, una revista en la que Mariano participó desde su fundación hace más de 28 años ya. Mariano Sobrillán debió publicar en torno a 25 artículos en estos 28 años, es decir, desde editoriales hasta organización de dossier, organizó un dossier sobre las tecnologías de la radio, el último dossier que organizó fue sobre la sociedad de información de los países nórdicos, el grupo de investigación que él dirigía. Yo creo que todas las etapas y los temas y los grandes temas que Mariano Sobrillán ha investigado están proyectados en artículos en Telos. Pero el magisterio de Mariano no solo hay que supeditarlo a su presencia en la Universidad Complutense. Si antes me refería a su trayectoria en Latinoamérica, también hay que citar sus viajes y estancias internacionales. Aquí le vemos en un viaje en Washington, entre otros compañeros, con José Antonio Minkolarra, de la Universidad del País Vasco, y Paco Martínez, de la Universidad de Murcia, con los que compartió amistad y numerosas experiencias profesionales. Sin duda, la presencia de Mariano en el ámbito universitario fue muy extendida. Yo de él he admirado siempre su sensibilidad para el seguimiento de la evolución de los medios. Ha sido testimonio de una etapa larga de transformación de los medios a los que ha observado desde la perspectiva teórico-científica. Es una aportación muy importante a las ciencias de la comunicación como pionero. Mariano era de esas personas que hacían grandes los detalles insignificantes. Era un académico con vocación y también un excelente conversador. En nuestra Facultad de Bilbao siempre ha sido un referente para el periodismo audiovisual. Quiero recordar a Mariano Cebrián como maestro y amigo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla por su impulso al doctorado desde sus raíces filológicas y semióticas y con el amplio alcance de su sabiduría comunicacional. Mariano Cebrián ha sido un ejemplo magnífico de profesional y de ser humano. Como profesor y como investigador su obra va a ser imborrable. Fue precursor y un gran visionario de muchas de las áreas emergentes en las ciencias de la comunicación. Autor prolífico, investigador incansable, imagen de España en el exterior. En el ámbito de la educomunicación Mariano siempre creyó que comunicación y educación tenían que estar vinculados para el progreso de los pueblos. Junto a su actividad docente e investigadora en el ámbito universitario, Mariano también desempeñó puestos de responsabilidad en numerosas instituciones. Entre otras, fue presidente de la Asociación de Investigadores en Comunicación y hasta su fallecimiento ha sido presidente de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos. El cine científico es una muy buena herramienta para la divulgación de la ciencia. Un catedrático de comunicación audiovisual de la Universidad Complutense era muy importante para este periodo de transición. Mariano además lo ha sabido hacer con esa paz, ese sosiego y ese estar que parece en segundo plano que ha marcado una muy buena relación en cuanto a mí como secretario general tenía la responsabilidad de hacer el día a día de la asociación. Mariano fue un universitario a tiempo completo. Recorrió todos los estamentos docentes y fue también director del Departamento de Periodismo II durante ocho años. Paco Esteve y Carmen Salgado recogieron su testigo. Yo quisiera destacar una faceta suya quizá no tan conocida como es la de impulsor y coordinador sobre todo de la colección de periodismo especializado que se realizó o se realiza a través de la editorial síntesis. Mediante esta labor de difusión esta área de especialización ha tenido un avance cuantitativo y cualitativo que se debe a la labor de profesor Mariano Cebrián. Mariano ha sido mi maestro mi maestro en todo. Ha sido mi profesor mi director de tesis mi director de departamento ha guiado mis pasos hasta llegar aquí a la dirección del departamento. Ha sido mi modelo. Mariano me ha enseñado lo importante que es la unidad y la defensa de todos los profesores. Otro hecho destacado de la trayectoria académica de Mariano ha sido su aportación bibliográfica y en particular sus reflexiones y manuales centrados en los contenidos informativos de la radio y de la televisión extendido además en los últimos años al papel periodístico que tiene internet y las redes sociales. La bibliografía del profesor Mariano Cebrián de Guerreros ha sido y es una de las bibliografías más demandadas por los alumnos de esta facultad. Sus libros y fundamentalmente sus manuales forman parte de la bibliografía más importante que tenemos en esta biblioteca. Mariano era un gran trabajador. Mientras que algunos andábamos en la duda permanente Mariano escribió un artículo una ponencia o el capítulo de un libro y es que en cuanto a exigencias también Mariano se ponía el primero un ejemplo. Bueno, con Mariano he aprendido muchísimo en cuanto a metodología y para muestra un botón y es que el último trabajo desarrollado ha sido el primero en entregarlo mientras que todos los demás hemos estado pendientes de hacerlo posteriormente. El caso al que se refiere Jesús corresponde al trabajo del Grupo de Investigación Cibermedia en el que también tengo el honor de participar. Pero este trabajo del Grupo de Investigación Cibermedia no fue tampoco la última obra de Mariano. Su último trabajo corresponde con la dirección de la tesis doctoral de otro querido compañero de Periodismo 2 Daniel Aparicio una tesis doctoral sobre el documental informativo y cuyo tribunal estuvo presidido a su vez por Eduardo Rodríguez Merchan otro querido discípulo de Mariano. Bueno pues yo tengo el triste honor de haber sido el último doctorando de Mariano Ciberian valoramos mucho en el departamento el hecho de que él haya sido pionero en la información audiovisual en la facultad que buena falta hacía y en fin quiero pensar que esos aportes que hizo Mariano por la información audiovisual por lo menos humildemente han quedado en la tesis plasmados y que intentaremos que nunca se pierdan. He tenido la satisfacción extraña y dolorosa satisfacción de presidir la última tesis que dejó Mariano dirigida hace muy pocas semanas en esta misma facultad. Para mí eso ha sido por otro lado un orgullo y un honor que Mariano dejara su último trabajo de investigación y a su último doctorando en manos de un tribunal que tuve la suerte de presidir. Y esto ha sido todo hasta aquí una pequeña muestra un tímido homenaje de un grupo de compañeros un grupo de compañeros en representación también es cierto de muchos otros que siempre hemos tenido en Mariano una referencia personal y profesional la síntesis por decirlo así la conclusión en boca de José María Valle estoy seguro habla por todos Hay que decir que si el el espejo en el que nos reflejamos los ausentes es la memoria querido Mariano tú estás con nosotros estás en la memoria de tus amigos ¿sabes? 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 ¿sabes?